¿Fue un juicio difícil o fue un juicio patrón? Muy difícil, sí, fue un juicio difícil. Mi esposa promueve una demanda de pérdida de patria potestad. La gana después de muchos años. Sin embargo, las pruebas fueron muy contundentes. Cuando eres papá y estás defendiendo y te pones a defender algo que tu hijo te está pidiendo, pero que sabes que es algo justo, que él quiere y que además es un derecho de él como menor, no importa ni el tiempo, no importa ni el dinero, no importa el rival, vas a pelear. O sea, él es el que pide el apellido porque no se siente del todo parte de la familia. ¿Por qué? Porque cuando va a la escuela, los niños le preguntan que por qué tiene hermanos que no se apellan igual que él. Porque cuando vamos a un mostrador para viajar, la señorita nos pregunta a mi esposa a mí y él está ahí parado, que por qué él, ¿cuántos son mi esposa y mis cuatro hijos? Y delante de él, ¿pero por qué él no se apellida? Y la cara de él. Yo le fui por la escuela, llegamos a la casa, lo siento en la cama, se me recarga y me dice, te amo, papá. Uf, ese momento fue... Pero lo recuerdas como si hubiera sido hace dos horas. Sí, ese momento fue bellísimo. Para mí Jorge es mi primogénito, así lo he dicho, así lo siento, es mi heredero, es mi hijo. Si de alguien escuché por primera vez la palabra papá fue de él, entonces en esencia él es quien me hizo sentir papá por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!